Y seguimos con la información porque la Escuela Elemental Council Rock del Norte del Estado de Nueva York eliminó Jingle Bells de repertorio navideño debido a lo que considera el pasado cuestionable del icónico Villancicuara. Mira, y todo porque una investigación académica de una profesora de la Universidad de Boston publicada en 2017 descubrió que Jingle Bells fue cantada por primera vez en 1875 en un espectáculo de artistas blancos que se pintaron el rostro de negro. Esto se conoce hoy día como blackface y es considerado ofensivo y también racista.